Tengo un amigo No me saque en cara los favores Y muchas veces cuando le he fallado Él siempre me perdona y me ayuda a continuar Ese es mi amigo Jesús Ese es mi amigo Jesús Ese es mi amigo Jesús Mi amigo es Él Que siendo Dios Que siendo Rey Mi amigo es Él Que siendo Dios Que siendo Rey Mi amigo es Él Música Me saque en cara los favores Y muchas veces cuando le he fallado Él siempre me perdona Y me ayuda a continuar Ese es mi amigo Jesús Ese es mi amigo Jesús Ese es mi amigo Jesús Mi amigo Jesús Mi amigo Jesús Que siendo Dios Que siendo Rey Mi amigo Jesús Mi amigo Jesús Música 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 Música